¡Cobierdense! Por el que se atraviesa El baile de los viejitos Ahí se la están Bailando al novio Así bailando al novio ¡Ya se acalambraron! Ya están estirando las patas Ahí van, ahí van, ahí van ¡Cobierdense! Bueno, pues así están disfrutando La boda de Héctor Castrejón ¡Vean, ahí van, ahí van, ahí van! ¡Cobierdense! ¡Cobierdense! ¡Aguárrenlo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá de los bailes! ¡Oh, qué caro! En esta empresa no me alcanza para tratar ¡Y la carencia! ¡Arriba el salario! ¡Arriba! ¡Y yo les digo a mi Teresa, ven que vamos a bailar! ¡Por qué ha sido mi salario! ¡Aguien es la vida! ¡Aguien es la vacuna! ¡Aguien es la vacuna! ¡Aguien es la vacuna! ¡Aguien es la vacuna! ¡Y aguien es! ¡Aguien es! ¡Porciben los panteles de la cama que pertenece! ¡Vamos a correr! ¡Los mueren tus paredes! ¡Y soplan en una oreca! ¡Para que prueban a cintura! ¡Y de la calentura! ¡Y entreten las hojas! ¡Nos con favoritas, reg jackets, regpas, regalo, regalo ¡Jol en una oreca! Jol en uno armado ¡Labina de una machuna! ¡P folder, regalo, regalo! ¡Ya güida, rebota, regalo, regalo! ¡Mac yACK! ¡yan entretenas, regalas! ¡Ya guida, regalo ¡Vamos a maso de la madre! ¡Es la vacuna! ¡Americasta, regalo, regalo! Que no pique, el que no salte Que no pique, chifres de madre El pregui que no lo come El cambio no del informe El que nos quita la papa También todo el que nos tapa El que no hace lo que quiere Por el mundo se muere Agua, mazón, mataría al maricón Que quiere, déjole, ¡joder! Agua, mazón, mataría al maricón Que quiere, que quiere, que quiere, que quiere Se su compendecado a Miki y a toda su familia y a Iñaki, su hermano ¡Punto! 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 Hoy mi alma sabe que estás fiel Señor tú dime, tú dime quién Que estás para alinear mi dolor Bueno, eso divierten los jóvenes Los bailes modernos Costumbres y tradiciones Muy bellas Y después de romper el cielo oculto De esta forma tan tuya me aceleré